Muchos se hablan de todos los problemas que hay en el Ascenso MX, pero la realidad es que todos estos problemas se vienen arrastrando desde hace más de 10 años. Es por eso que aquí vamos a ver a todos los equipos que desaparecieron y por alguna razón nunca más se volvieron a ver en el Ascenso MX. Vamos a ver. Hay muchas franquicias que son creadas en el Ascenso MX y que de pronto desaparecen por múltiples problemas, económicos, descensos, ventas y hasta desafiliaciones. Hablaremos de algunas franquicias que existieron en el 2010 y después de 10 años han quedado en el olvido o están en la Liga Premier. Solo recuerdos quedan, la afición los extraña y los estadios están abandonados o con un equipo de menor categoría. ¡Comenzamos! Alacrán de Durango tuvo su última temporada en la Liga de Plata en la 2010-2011. La promotora para el desarrollo fungió como su dueña de la franquicia, pero debido a los problemas económicos se retiró y la Federación Mexicana de Fútbol tomó el equipo para comenzar con su venta. Su estadio es el Francisco Zarco, donde actualmente juega un equipo de la Liga Premier bajo el mismo nombre. Los indios de Juárez tuvieron grandes momentos en el fútbol mexicano. En el 2010 descendieron de la primera división y en el clausura 2012 fueron desafiliados por la FemexFood por no pagar salarios. El estadio olímpico Benito Juárez se quedó solo por un tiempo, aunque ahora tiene a los bravos de Juárez en la Liga MX. Nesa FC. El equipo fue un intento de revivir la sede bajo el mando de TV Azteca. Tuvieron buenos momentos y fueron campeones en el 2013, pero perdieron la final por el ascenso ante la piedad. Al terminar el torneo la franquicia fue adquirida por Amado Yáñez del grupo Oceanografía y dejaron el estadio Nesa 86. Delfines del Carmen solo estuvo por una temporada en el ascenso MX, pues su dueño Amado Yáñez fue en el lado de fraude que había hecho con su empresa Oceanografía. Jugó en el estadio del fin de la Universidad del Carmen, donde incluso llegaron a la liguilla. Las ballenas galeanas eran un equipo con mucha tradición en Morelos. Lograron su ascenso en el 2013 y tuvieron que jugar en el estadio Centenario de Cuernavaca. Lograron su permanencia y ese mismo año vendieron su franquicia a empresarios guanajuatenses. Cruz Azul Hidalgo es un equipo formativo que fungía como la última fase para los canteranos antes de llegar a la nori. En mayo de 2014 vendieron la franquicia Zacatepec, pues los cañeros habían descendido y querían mantener la sede en el ascenso MX. Por ahora, el equipo juega en la Liga Premier en el estadio 10 de diciembre. Los estudiantes de Altamira jugaron en el estadio de Tamaulipas y en la categoría de plata a partir del 2009 y hasta el 2015 en el estadio Altamira. En dicho año, la franquicia fue vendida y se convirtió en los cafetaderos de Tapachula. Actualmente el inmueble está en completo abandono y ha sido vandalizado. En 2014 la ciudad de Irapuato tuvo un equipo en el ascenso MX. El problema es que tuvo un mal paso y la afición los comenzó a abandonar. Tras una temporada la franquicia dejó la sede y se trasladó a los mochis para dar vida a los murciélagos FC. Coraz de Pic llegó a la Liga de Plata en el 2014 con un equipo en sociedad con Chivas y teniendo como sede la arena Cora. Solo tuvo una liguilla y tras tres años se fueron. En 2017 la franquicia se trasladó a Zacatepec, donde operan actualmente en el estadio Coruco Díaz. Murciélagos de los Mochis es un equipo que obtuvo la franquicia del Irapuato en 2015 y tuvo como sede el estadio Centenario. Tuvieron problemas económicos y terminaron descendiendo en la clausura 2018. Actualmente militan en la Liga Premier y es operado por Grupo Pajaro. Los potros UAM obtuvieron su ascenso en el 2016 y tuvieron como sede el estadio Alberto Chivo Córdoba. Participaron por cuatro temporadas hasta que el 7 de diciembre de 2019, Pedro Guadarrama Velázquez, presidente ejecutivo del patronato de fútbol soccer UAM, anunció las tardías del ascenso MX por falta de solidez financiera. Los loros de Colima siempre lucharon con jugadores mexicanos y consiguieron regresar a la categoría de plata en la apertura 2019. El dueño del equipo Jimmy Colsmith falleció a mediados de diciembre y sus familiares decidieron no continuar con el proyecto y se dieron de baja. El estadio de la Universidad de Colima fue su casa y ahora no tiene equipo. Tras 10 años estos son los equipos que por alguna razón desaparecieron del ascenso MX. Algunos tuvieron un paso efímero y no pudieron tener solvencia económica. Muchos van y vienen y ahora la que está por desaparecer es la Liga. Ojo, estamos hablando solo de equipos que llegaron y la educación desaparecieron del ascenso MX. Porque si hablamos de franquicias, esas tienen otro término. Algunas pueden estar en otros lugares o congeladas en la Federación Mexicana de Recuerda. Pero de eso hablaremos en otra edición del ascenso MX. Bye. Chau. 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 Chau.